Te apareces en los espíritus, en las hojas de alguien Hijo, yo te encuentro en algún sueño Siempre no soy libre, soy tremendo Pero viejo, no soy libre Te siento en los rincones y te escucho en todas las canciones En el tic-tac de los relojes y en todos los abriles Que traen soles, mazones, sol Y te apareces en los espejos, en las hojas de algún libro viejo O te encuentro en algún sueño Siempre hermoso, libre y sonriendo Pero lejos, muy lejos Y aunque el diablo haya metido el hocico Y aunque hayan forzado nuestros destinos Déjame decirte que Siempre seguiré esperándote Para contarte algún cuento Y decirte en la cara cuánto siento Y lamento No haber podido antes De la garra de los cuervos rescatarte Y llevarte Y llevarte La 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!